Agüet Bajadabaham, pasa por favor. Buenos días. Buenos días. Sí. ¿Tú, Agüet Bajadabaham? Sí, sí, sí. ¿Me sento? Sí. Al abrir el currículo. Corregulón de Agüet, ¿eh? Sí. Cuidado. Sí. Corregulón de Agüet. Vale, aquí pone que sabes hablar el catalán y el inglés perfectamente. Yo, yo me parlo el catalán, señor Joan. Buenas tardes, señor Joan. Soy Agüet, tengo de... no, 42 años. Sí, sí. Soy del Marroco, bescal Barça, bescal Catalonia. Independencia, Joan. Independencia. Independencia, insha'Allah, Joan. Y aquí en inglés también pone que sabes hablarlo. What's your name for the world? For the child and for the United States, for the wishing of the eye. Chison for the night. Independencia, Joan. Oui. Y aquí pone experiencia laboral que has trabajado en... Sí, yo me he trabajado de doctor de experiencia internacional de universidad de Estados Unidos. Qué raro, qué raro. ¿Y cómo me has venido a buscar trabajo de barrendero? Escúchame, Joan, yo quiero trabajar. Ya, bro. También, para trabajar. Para bajar. Para bajar. ¡Gracias!